¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo episodio de Dragon Ball Sparking Zero. Estamos en un nuevo episodio donde vamos a jugar la saga de Freezer. Nos toca hoy la saga de Freezer. Si hay cosas secundarias no las vamos a hacer, recuerdo, al 100%. Vamos a hacer lo principal debido a que las cosas secundarias ya las haremos en directo. Haremos algún directillo o bien aquí o en el canal secundario para rememorar este Tenkaichi. Así que vamos a leer la signosis. Para revivir a sus amigos Gohan y compañía viajan al remoto planeta Namek para encontrar sus bolas de dragón. Pero Freezer y su banda, así como Vegeta, también habían venido a buscar las bolas de dragón. Está a punto de comenzar una batalla que decidirá el destino del universo. Nos explican un poquito. Se han dejado en la saga Saiyan muchas cosas, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Yo quiero ver... Ah, vale, nada, nada, nada. Es que sale la miniatura ahí de Goku en Super Saiyan y digo... What the fuck? Pero bueno, aquí tenemos diferentes cosas. Vamos a luchar con Dodoria. Sobrevivir hasta que se agote el tiempo. Estas misiones de sobrevivir hasta que se agote el tiempo son muy importantes para conseguir las bolas de dragón, ¿vale? Aquí las podéis conseguir sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Tenerlo en cuenta, ¿vale? Tenemos ahí a Gohan-san. Con Dodoria. ¿Quién eres? Te voy a liquidar, Irewan. Qué bien, ¿eh? Estar aquí en el Sparking. Vale. Quiero llevarlo fuera. Vale. Vale. Vale, lo quiero llevar fuera. Me molería encontrar las bolas de dragón por aquí, ¿eh? Pero va a ser complicado. Aquí en Namek es complicado encontrar las bolas de dragón. Aquí en Namek es complicado encontrarlas, ¿eh? Pero bueno, hemos completado la historia sin problema, ¿eh? Nada, tiempo. Vale, misión completada. Vamos a ver si nos deja ir a las siguientes. Maldita sea, nos dice Dodoria. Tenemos que recordar todo esto porque va a venir el Sparking este año y quiero tener todos los Sparkings completados. Todos los Tenkaichis completados, ¿vale? Misión completada. Perfecto. Ganamos ataque más 4. Eso es para mejorar los personajes. Cosa que no estoy haciendo, pero bueno. Vale. Podemos seguir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí podríamos luchar con Dodoria contra Krillin, contra Vegetta... ¿Vale? Como en la serie. Pero vamos a ir directamente a luchar contra Zarbon, ¿vale? Derrota al enemigo dentro del tiempo límite. Tenemos que derrotar a Zarbon. Aquí sí que tenemos que ir a tope, ¿vale? Como ya os digo, las cosas secundarias las iremos haciendo, por supuesto. Pero a través de directos. Yo creo que a través de directos podría estar bien hacer estas cosas secundarias. Creo yo, ¿eh? Tenemos que ir a Bechira. Es que los gráficos están bien, a pesar de ser un juego antiguo, ¿eh? ¿Cuánto tiempo, Zarbon? ¿Por qué te enfrentarás al señor Freezer? Es muy sencillo. Nunca me ha gustado ese idiota de Freezer. Acusaciones muy graves, ¿eh? ¿Idiota? ¿Te crees que puedes ganar al señor Freezer? He oído que Freezer teme a los Saiyans. Voy a mostrar el poder de los Saiyans ahora mismo. Está complicado que se lo muestres, ¿eh? Pero bueno. Es que empezamos fuerte, ¿no? ¿No? Vale. Cañón Garlic. ¿No le he dado con el Cañón? A ver si ahora le doy. No va a haber ninguna bola de dragón, ¿no? Nada, lo elimino. Lo elimino. No he utilizado la habilidad especial. Super onda explosiva. No le he hecho nada. No le he hecho absolutamente nada. Pero no tengo 75 segundos para derrotarlo, así que... Carricón. Es que, claro, no tengo... Vale, perfecto. Eliminado. No tengo habilidades ni nada puesto. Con lo cual... ¡Hola! ¡Qué patada le ha pegado Vegetta, ¿eh? No puedes hacer nada a este nivel. Me sorprendes. Has progresado. Sin embargo, mi auténtico poder, que estaba dormido, ha despertado. Ahora se hará feo. Yo hubiese puesto la segunda transformación de Zarbon. Como la primera y la primera como la segunda. Pero bueno. Salud más 5. Vale. Avanzamos. Vale. Claro, es que ahora... Lucha contra sus fuerzas. Ahora viene el sapo Zarbon. Y ahora vienen las fuerzas especiales. Y después de las fuerzas especiales entiendo yo que vendrá Freezer Summer. A darnos... A darnos... Bastante por el saco, ¿eh? Tenemos a la Vegetta de nuevo. Wow. Zarbon. Tu muerte está próxima. ¿Mi muerte? No me hagas reír. Mi poder de combate es superior al tuyo. Y tu nivel de fealdad también, ¿eh? Tu nivel de fealdad también. Cuando un Saiyan se recupera tras estar a punto de morir, su poder aumenta muchísimo. Lo tiene claro, ¿eh, Vegetta? Da igual lo mucho que hayas aumentado tu poder. No podrás vencerme si me transformo. Qué feo eres, tío. Los Saiyans somos una raza guerrera. ¡Témenos! Lo tiene claro, ¿eh? No le estoy haciendo nada. Pero nada. No le estoy haciendo absolutamente nada. No te vayas, hombre, Zarbon. Estaría bien hacerle un perfecto, pero va a ser complicado, ¿eh? Vale. Está hecho polvísimo, ¿eh? Vale. Fuera. Se va fuera. ¡Hola! Me derrota. Me ha derrotado. Lo ha hecho bien, ¿eh? Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Pero ahora se va fuera. Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Lo ha hecho muy bien. Vegetta, ¿cómo te atreves? Es que este juego era... Este juego era tremendo, ¿eh? Nos ha dado a Zarbon. Zarbon transformado. Velocidad 4. No lo teníamos, no lo teníamos. Por supuesto. Vale, pues... Tenemos al mapa de Namek. Derrota al enemigo dentro del tiempo límite. Aquí se enfrentaba... Guldo a Guan, a Krilin y todo eso. Vale. Vamos a encontrarnos ahora... A Guldo. Me siento como el basurero del campo de batalla. Guldo era un poquito... Vale. 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 Madre mía, le he pillado ahí. Madre mía, lo he hecho papilla, creo, ¿eh? Guau. ¿Cómo has podido derrotarme semejante basura? Le he hecho papilla, ¿eh? Pero papilla total. Está hecho polvísimo. Pero bueno, es lo que hay. A ver. Tampoco se puede... ¿Me dan a Guldo? Ataque 4. A lo mejor para desbloquear a algunos personajes sí que necesito a... A Guldo, ¿eh? Vegetta. Aquí hay muchas cosas que nos vamos a... Lucha contra sus fuerzas. Aquí hay muchas cosas que vamos a pasar. Pero vamos a pasar porque quiero... Ver el Super Saiyan. Y verlo todo como toca en la saga de Freezer. Tengo muchísimas ganas, de hecho, de verlo. Por eso es importante... ¿Vale? Pasar algunos combates. Y como ya digo... Hacer eso en directo, ¿vale? Vale. Vale, menudo combate lo estoy haciendo, ¿eh? Madre mía. Que llevo 50, ¿eh? Fuera. Está fuera ya. Perfecto. Es que podría hacer Perfects perfectamente, ¿eh? Está un poco hecho polvo, ¿eh? Pero Chaos está en Namek. Yo no recuerdo a Chaos. A lo mejor ahora me equivoco, pero yo no recuerdo a Chaos en Namek, ¿eh? ¡Ole, qué patada le ha metido en la cara! ¡Qué patada le ha metido en la cara! Nos dan a Guldo. Vitalidad 5. ¡Ostras! La patada en la cara ha sido... Bastante épica. Sobrevive hasta que se acabe el tiempo. Vale. Creo que no vale eliminar al enemigo, ¿vale? Cuando te pones sobrevivir hasta que se acabe el tiempo, no vale eliminar al enemigo. Simplemente aguantar. ¿Vale? Aquí tenemos ya a Vegetta y a Rikun. Qué bien se ve, ¿eh? Es que estos gráficos son... Vale. Vale. Vamos a enviarlo fuera. Vamos a enviarlo fuera. Si encuentro una bola de dragón... Da gracias, ¿eh? Que estaría bien encontrar una bola de dragón, ¿eh? Vale. Pero nada, ya no llegaría. Vale. Hemos sobrevivido. Vendrá a Goku ahora, ¿no? Salud más 4. Vale. Todo esto ya lo sabemos. Vale. Ya viene Goku. Esto me gusta más. Derrota al enemigo con el ataque Kaioken. Movimiento final. Vale. Aquí tengo que pegarle golpes. Vale. Aquí hay que pegarle golpes, ¿eh? Pero tranquilos. Tranquilos. Que está todo solucionado. ¿En serio está bailando delante de Goku? Está complicado, ¿eh? Está complicado, ¿eh? Vale. 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 Vamos a intentar hacerle el Kaioken, ¿eh? Vale. 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 Tengo que hacer la ropa destrozada ya, ¿eh? Vale. No me deja. Vale. 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 Vale, el Kaioken lo tengo ya. Para hacer el Kaioken, vale. Vale. Creo que sí que nos sale, ¿eh? Eso es lo que molaba de los Tenkaichi, ¿no? Que tenías que hacer también ciertas habilidades para completar ciertas misiones. Y es algo que... Como que se ha perdido, ¿no? Ultralucha, bombardeo. Fuera. Las dimensiones tal vez de los personajes no son como deberían de ser, por ejemplo. Pero está bien, está bien. Ganamos a Rikon. Ascenso, espíritu de la lucha. Vale. Vale, tenemos a Barter. Derrota al enemigo con el ataque Kaioken dentro del límite de tiempo. Vale. Se nos está complicando, ¿eh? Nos lo están complicando un poco. Están viendo que... Demasiado fácil. Vale, pues vamos a ir directamente a hacerlo. No tiene por qué complicarse tanto, ¿eh? Vale. Vale. Lo he pillado, ¿eh? Se me iba el tío Vale, pues perfecto Vamos bastante bien, ¿eh? Nada, fuera No nos interesa Barter Queremos ir directamente Al Saiyan ¿Nos regalan a Barter? Vale, Barter Tenemos más personajes Ataque más 5 Perfecto Yo creo que deberíamos De guardar un poco, ¿eh? Aquí en Jinju Mierda Aquí habría que guardar, ¿eh? Aquí habría que guardar un poco, ¿eh? Vale Lucha contra sus fuerzas, vale Pues a este le voy a dar para el pelo A este le voy a dar para el pelo, gente Lo siento, pero le voy a dar para el pelo Le voy a dar fuerte, fuerte, ¿eh? Vale Vale, a ver ciertas habilidades Vale Vale Fuera Vale, fuera Vale 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 Menudo combo Convaco, ¿eh? El combaco El combaco es épico Vale Vale, fuera Es que quiero llegar a Freezer Pero volando Maldito Ahora el cambio de cuerpo Que esto ya lo vimos Y supongo que saldrá Freezer, ¿no? ¿Nos regalan a Jinju? Capitán Jinju Personajes estamos consiguiendo, ¿eh? Personajes Estamos consiguiendo Geize Vale Lucha contra sus fuerzas Pues no sabía que iba a salir Geize Pero sí, es verdad Está Está ahí, ¿eh? No me salen más de tres La verdad Vale Vamos a derrotar a Geize Vale Así te pasabas todo A ver si le puedo hacer un Perfect Yo creo que sí, ¿eh? Ah, me la he liado No me sale el Perfect Me ha quitado muy poco Me ha quitado muy poco Pero lo suficiente como para liármela El maldito Geize Cuerpo mecánico me la he liado, ¿eh? Vale Derrota al enemigo dentro del tipo de límite Vale Vale, 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 vale A ver Aitir Yo creo que esta saga la vamos a tener que dividir Creo que la vamos a tener que dividir, ¿eh? Hostia, pega a One, ¿eh? Pega a One, ¿eh? Uh, lo que pega a One, ¿no? Hola, le he hecho un Perfect Le he hecho un Perfect No es Goku Entiendo que es Geize Entiendo, ¿eh? Espíritu Indomable Vale Bueno, pero esto es lo segundo que habría que hacer Aquí yo directamente me podría ir a Freezer perfectamente A lo mejor sí que nos da tiempo, ¿eh? Al Super Saiyan Y a completar parte de esta historia Es que a lo mejor sí que nos da tiempo, gente Tenemos ahí a Freeza-sama Está chiquitito, ¿eh? Ya le he quitado lo que me ha quitado él Buah Es que este truco Es brutal, ¿eh? ¿Os imagináis que era un Perfecta Freezer? Solo a golpes ¡Guau! Muy bien Si tanta prisa tienes en morir Te mostraré mi auténtico poder Está complicado eso, ¿eh? Defensa más 3 Bueno, supongo que a Freezer lo tenemos, ¿no? Vale Ahora va Freezer con la cormamenta Derrota a Freezer el enemigo dentro del tiempo límite Estamos cerca, ¿eh, gente? Creo que vamos a hacerlo todo en un mismo gameplay Porque no me gustaría separar No me gustaría separar Una saga en dos partes No me gustaría separar una saga en dos partes Y más Un videojuego que tiene varias sagas, ¿eh? Vale Eso sí Las clases secundarias ya las haremos Como ya os he comentado en directo Esto podemos hacer en directo De completando el Sparking al 100% Y quedaría genial Ordenamos la lista de reproducción ¡Hala! ¡Fuera! Vale, pues vamos viendo la historia No eres un chaval normal, ¿verdad? Eso me ha dolido un poco Pero no has escogido un mal momento Solo me has puesto furioso Freezer, tío Vale, creo que nos dan el personaje Freezer, segunda forma Que es el que falta en el Dragon Ball Xenoverse La verdad En el Xenoverse 2, quiero decir, ¿eh? Vale Solo he visto que se agota el tiempo Me falta todavía Piccolo Que venía con Nile Es que esta saga es larga, ¿eh? Me falta Piccolo Que venía con Nile Y toda la mandanga, ¿eh? O sea Vale Voy a intentar llevarlo fuera No me dan ni de coña Ni una bola de dragón, ¿eh? Pero ni una Ni una Ni una bola de dragón Vale Vale, ataque a velocidad Vale Vale Vale, te mostraba el verdadero poder definitivo Está bien, ¿eh? Freezer, tercera forma Ataque más 4 Vale Vale, ya está Vegetta ahí En la forma final Solo voy a hacer que se agota el tiempo Ya está Vegetta en la forma final, ¿eh? O sea Freezer en la forma final Y Vegetta está regulando por ahí Ya Queda poquito, ¿eh? Para que Goku en Super Saiyan Buah La que me ha liado ahora, ¿eh? No lo quiero aquí, ¿eh? Freezer Lo quiero lejos Lo quiero lejos 5, 4, 3, 2, 1 Vale Eres bastante fuerte De hecho, estás empezando a fastidiarme Creo que viene Goku Odio a los Saiyans Movimiento final más 3 Yo los movimientos finales No los suelo utilizar mucho, ¿eh? Vale Ahí está mi Goku Derrota al enemigo Con bomba de energía Vale Vale Pues lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos, gente Lo tenemos Tranquilos Tranquilos Que lo tenemos Vale Vale Joder, tío ¿Vamos? Muy bien ¡Vamos Tío Vale ¡Vamos V 갑 Claro Cómo Vale, se nos puede torcer un poquito la cosa, ¿eh? Se nos puede torcer un poquito la cosa Vale La bomba de energía... Vale Se la ha parado Me la ha liado, ¿eh? Me la ha liado el tío, ¿eh? Sabía que me la iba a liar A ver, un momento, ¿eh? Hostia, tío, es que me quita un montón Y, ¿eh? ¡Fuah! Me parece que nos vamos a tener que ir a otro episodio Nos vamos a ir a otro episodio chicos Os lo voy a dejar aquí porque se me va a hacer el gameplay muy largo Voy a entrenar a Goku Y en el siguiente episodio vamos a acabar Esta saga Porque se está complicando Canal secundario oficial de gameplays en la descripción Espero que os haya gustado el vídeo Continuaremos con la saga de Freezer Me gusta este juego, el Sparking porque Me gusta que sea complicado Aunque a veces no Continuaremos con la saga, no os preocupéis Gracias por estar aquí y hasta la próxima Chao